¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah, gordo! ¡No! 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 ¡Cuidá! ¡Llega gordo, eh! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Lori! ¡Malo, Largo! ¡Malo, Largo! ¡Está en la espalda! ¡Ah! ¡Largo! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Tenés tiempo! ¡Aguén, Luki! ¡Aguén, Luki! ¡Aguén, Luki! ¡Aguén, Luki! ¡Vamos, Luki! ¡Vamos, Luki! ¡Aparecés, Luki! Estás solo! ¡Bruno, Bruno! ¡Ahí va! ¡Eh! 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 ¡Mini! ¡Bota! Coisa, coisa, coisa. ¡Ay, la coja! Si. ¡Para adelante, para adelante! ¡Luca, a eso! Ahí, ahí. ¡Venido! ¡ fatigua! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, nos vamos! ¡Vamos, dame, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos durante! ¡ affirma, hambre, hambre! ¡Vale, Luki! ¡Eh! 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 Muy buena, muy buena, muy buena, dale. ¡Gale, Guache, ¡gale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, dale, dale! ¡Sí! ¡Limpia, limpia, compañero! ¡Dale! ¡Confianza, Miguel! ¡Confianza! ¡Aquí, tranquilo, tranquilo! ¡Gol! ¡Más al cielo pasa, no tanto le pasa! ¡Gol! 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 ¡When, hora, hora! Rotar, rotar... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muestra en serio, Miguel! ¡Ahí está! ¡Gracias,INAS DE AMIGA! ¡Tuimas gracias! ¡Finger algo! ¡Que la multa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ay, no, una persona. La tira, te querés... Después te da la O. Fase, se fue. Fase... Ahí está, se fue. ¡Ahí, dale! ¿Cómo es una jogadora? Se viaja acá con las programas ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. 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 Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. todo el mundo. Bueno, ahora voy ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Mira la borsa! ¡Falda! ¡Chípate! ¡Oh! ¡Ahí, ché dale! ¡Para allá, ¡para ahí! ¡Lad! ¡Bajamos todos! ¡Lad! ¡Bajamos, weón! ¡Lad! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Fono! ¡Vamos7! ¡Adelante la pelota! ¡Falta! ¡Falta! ¡El Ali ain't lost! ¡Vale! 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 ¡Está jugando más de arquero! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tan mal, boludo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Solo, eh! ¡Sí, Tommy! ¡Sí, Tommy! ¡Sí, Tommy! ¡Tan mal, boludo! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un poquito más a la izquierda! ¡Felota! ¡Felota! Cambio Cambio Simplemente Voy a empezar Dale Y me traga ¿Quieres estar rápido? ¿Te ha regado? Vení, Chupi, vení. ¡No, no! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Oh, carajo! ¡Oh! 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 ¡Cambio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cambio! ¡Viene! ¡Suscríbete! 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 ¡Cambia al lado! ¡Mati! ¡Suscríbete! 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 ¡Lacmo! ¡Lacmo! ¡Solo! 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 ¡Si, si, si! ¡Ooh! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos! ¡Nos me hech 느낌! ¡Vamos! Todos juntos! No lo tengo. Fue, Fue. Fue. Fue, Fue. Fue, Fue. 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 ¡Gracias! ¡Gracias, jueves! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, jueves! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Los Seven, quinientos! ¡Vamos! ¡Doce, tres, dos! ¡Y los diez! ¡Y los diez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Duby! ¡Daci, daci! ¡Dala, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nugy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!